Jamás pensé que un día a mí me tocaría escribirte unos versos Lo que yo aprendería en ti me inspiraría y por si no sabías Quiero que sepas esto, aprendí de tu historia y por tu trayectoria siempre te admiré Me duele tu partida, dejaste en mí una herida que con llanto destaque Un balantial de llanto como me enseñaste a olvidar las penas No seré el primer tonto que busque consuelo en una botella Tus veinticinco rosas llevaré a Julián como despedida Todo eso y más haré por ti José Manuel, maestro Juan Sebastián Le pido a Dios del cielo que lleve tu vuelo cerca de su reino Que ahí te haga un campito que quepa un ranchito y dos, tres caballitos Para cabalgar el cielo Cuando allá abra los ojos mirarás a Celia junto con dos marcos Te tomarán del brazo y vivirán unidos por toda la eternidad Si estoy sentimental es porque no me gustan tristes despedidas Contigo o sin ti voy a llorar los mares pa' sanar la herida Recuérdame bonito así me lo pediste aunque te duela el alma Ahora si en serio ha muerto el general El señor Juan Sebastián